¿Será que este es el mejor cortador de círculos que existe en el mundo mundial? Hola, soy Mala de Rincón de Ideas y vamos a ver este cortador de círculo en detalle. Este cortador de círculos es un furor, pero es imposible de conseguir. Así que, si vos lo tenés, deja en los comentarios donde lo conseguiste. Este cortador de círculo se llama MornZoom, así. No sé si es la marca o qué sé yo. Yo lo compré en Mercado Libre hace unos cuantos añitos atrás, más o menos 3 en ese momento. Me salió algo así de 4.000 pesos. La última vez que lo vi estaba a casi 10.000. Hoy no lo sé, porque no hay. Cada vez que yo publico un video de este cortador de círculos, todos se vuelven locos. Y sobre todo porque no hay. En la descripción te dejo exactamente cómo lo busqué en Mercado Libre. Cuando no hay stock, bajan la publicación. Así que, si estás en Argentina, buscás en Mercado Libre y no apareces porque no hay stock. Por ahí, en otros países, capaz que te aparece. Vamos con todas las especificaciones. Vamos a ir detallando cada una de las funciones. Y después tengo acá muchos círculos para probar. Así que vamos. Bien, yo acá tengo este cortador. Es un cortador circular, o sea, que gira, que corta muchas medidas. O sea, corta varias medidas. ¿Cuál es la medida que corta? La más chiquita que dice acá que corta, dice un centímetro. Yo no creo que corte un centímetro, no. La más chiquita es 2,5. O sea, corta de 2,5 a 15 centímetros. Esto se corre. Acá hay una regla. No sé si se alcanza a ver. Acá hay una regla. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente hasta el 15. Y también tengo 1, 1,5, 2, 2,5. O sea, está dividido en un centímetro y medio centímetro. Y la idea es que vos, con esta cuchilla, que acá está el filo, lo que hagas es correrlo hasta la medida que vos quieras cortar. Entonces, vos querés cortar uno de 12 centímetros, pones esto acá en 12, que tiene como una liñita, ajustás esta perilla así, la ajustás y ahí podés girar. Así girás y cortás 12 centímetros. Si querés cortar 5 centímetros, desajustás esta, ahí, lo desajustás, lo corres hasta 5, lo ajustás de nuevo. Ahí, pingüe. Y ya cortás de esa medida, de 5 centímetros. Esto tiene como para apoyar y cortar de acá, pero yo nunca lo uso. Siempre lo uso desde acá. Otra cosa rara de esto, es que, no sé si se va a ver, pero acá la cuchilla está por fuera. Si yo enrosco esta rosquita de acá, o sea, tiene dos roscas. La grande, que es para enroscar en la medida, y esta chiquita, que es para que entre o saque la cuchilla. O sea, para esconder la cuchilla. Entonces, te corta de 2 centímetros y medio a 15 centímetros, vos ajustás. O sea, vos lo podés cortar a la medida que vos quieras. O sea, querés que esté ahí, lo cortás ahí. O sea, la medida que vos necesitas. Esto tiene como unas pelotitas acá, adentro, que le permite que esto gire. Otra cosa también importante, no deja ninguna marca en el centro. O sea, nosotros ahora vamos a cortar un círculo, ¿sí? Y no te va a dejar ninguna marca en el centro. No va a pinchar el círculo, no lo va a hacer. Porque tiene acá como unas gomitas, que eso es lo que va a hacer que solamente se mueva esto. Pero esto no se mueva. Y otra cosa importante es que por acá, acá, dentro, tiene algunas cuchillas de repuesto. Y podés comprar las cuchillas por separado. Yo lo que voy a hacer ahora es desarmarlo. Lo voy a sacar y voy a ver si puedo cambiar la cuchilla. Porque esta cuchilla la tengo desde que me vine. O sea, nunca cambié la cuchilla. Entonces, para hacer este videíto, vamos a poner una nueva. Porque lo amerita. Este video, más que muy pedido. O sea... Uy, ya no me vino. Vamos a tratar de no romperlo justo ahora. Sacamos esto. Pongamosle, que lo sacamos. Ahí. Ponemos el nuevo. Ahí. Esto tiene un resorte. Y lo pongo acá dentro. Y ahora vuelvo a poner todo en su lugar. Allá debería quedar. Bien. Ahí quedó con la cuchilla nuevita. Aparece que esto queda guardado y lo podés ahí poner o sacar. Esto lo ponemos así. Lo ponemos así como de costado. Porque así, o sea, así no va a entrar. Entonces lo ponemos de costado y cuando lo pasamos, lo giramos. Entonces queda en esa mosquita de ahí adelante. Una vez que lo tenemos, acá ajustamos. Entonces ahí ya nos queda y podemos moverlo. Algo que tiene este cortador que a mí me gusta son estas guías en forma de semicírculo o un pedacito de círculo. Porque con esas guías nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, este tiene, no sé, tantos centímetros. Pero yo me tengo que fijar en la guía, por ejemplo acá, en la guía que me lo tome bien. O sea, yo puedo guardar la esquina. O sea, guardo la cuchilla. La guardo. Acomodo el papel. Yo acá tengo una base. Si vos tenés problema que se te mueve el papel, lo que haces es simplemente con un pedacito de cinta. Ajusto acá. O a la base de corte que tengas. Yo acá metí para adentro la cuchillita. Acomodo el cortador y me fijo en la medida que esto me quede centrado. Como ajustando estas guías, estas liñitas en mi círculo. Entonces ahora voy a girar. Acá giro y digo, bueno, sí, ¿me quedó bien o me quedó mal? No. Tiene que ser un número más grande. Perfecto. Lo acomodo en 10. Ahí. Y me fijo. ¿Queda bien o queda mal? Yo lo voy a cortar más o menos en 9,5. Entonces meto la cuchilla, pongo 9,5. Ajusto. Y ahí me voy fijando si queda o no queda. 9,5 es muy grande. Entonces voy a ponerlo. 9. Ahí. Acomodo. Ahí. Y giro. Pingui. Cuando ya tenés la medida. Cuando ya tenés, yo acá lo puse en 9. Lo ajusté. Ahora sí, voy a sacar mi cuchilla. Ahí. Voy a acomodar todo bien. Ahí en 9. Voy a hacer presión. Tengo acá el papel pegado. Lo que voy a hacer es girar. Y listo. Me quedó mi círculo aportado. ¿Qué te recomiendo yo y lo que hago siempre cuando uso esta máquina? Si yo lo quiero hacer de 9, hacerlo de un poquito más grande. ¿Sí? O sea, todos, por ejemplo. No sé. Este no es de 2,5, es de 3. Este no es de 4, es de 4,3 centímetros. Entonces me queda un poquito más grande para dejar ese pequeño marco. ¿Sí? Bueno, vamos con otra medida. 5,5 por ahí. Bien. Acomodo todo. Bajo la cuchilla y cortamos. Bueno, este lo corté bastante mal. O sea, bastante mal. Vamos con otro. O sea, no lo centré bien. Y ahí lo vas cortando. ¿Sí? Bueno, vamos con uno chiquito. Que los chiquitos siempre son lo más difícil. Tengo acá uno que no sé cuánta medida es. Así que, vamos a ver. Me queda como en la medida para 3 centímetros. Yo no sé si es 3 centímetros. Pero vamos a poner un poquito menos de 3. Para que vean que corta cosita. O sea, corta círculos chiquititos, chiquititos. Ahí lo puse en 3 centímetros. Lo voy a acomodar acá. Corto. ¡Ay! Este quedó perfectamente bien. Miren. Miren la que hace esta pequeñez. Súper chiquitita. Súper, súper chiquitita. Quedó súper. Bien. Y así podés cortar desde centímetros. O sea, de 2,5. Voy a probar la medida más chiquita que hace. Ahí en la nada misma. ¿Va? Esta es la medida más chiquita. Ahí. Miren. Esto es lo más chiquitito que corta. Que vendría... Sí, miren. Miren la diferencia que hay. Es de 2,5. 2,5. O sea, de 2,5 a 15 centímetros. 15 centímetros sería ahí. Ahí que sería toda la circunferencia. De esta forma podés usar este cortador. Que lo subí muchas veces. Y todos me dicen, lo tengo pero no lo sé usar. Así que bueno. De esta forma vimos cómo regular la medida. Cómo cambiar la cuchilla. Cómo hacer para que corte. Y cómo cortar círculos de distintas medidas. De 2,5 a 15 centímetros. Te dejo en la descripción cómo lo compré. Acuérdate que si no te apareces porque no hay stock. Si lo compraste, compartí. ¿Dónde lo compraste? Compartí nos data. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!